de esta cuenta para el día 12 de agosto, que es el próximo martes, en el Centro Educativo San Gil, que se encuentra aquí en Chuchuca Alto, ya coordinamos con los siete directores del nivel diversificado. Para transportar a los estudiantes de este sector, hablamos de Nufel Xepatán, Nufel Chuchuca, el Instituto Cumular San Marcos, INEV Xiatzán y Paraíso, que es municipal, a los estudiantes de tercer básico, juntamente con su señor padre. Y que ellos escuchen, aparte de una buena motivación, porque muchas veces necesitamos también ser motivados para decir que vale la pena hacer ese sacrificio y el esfuerzo necesario para que nuestro hijo, en un futuro, pues tenga un título. También para esa actividad, pues estaremos presentes los dos supervisores, los directores de estos establecimientos para promocionar la educación que actualmente Patsun ofrece al público. Para el día 20 de agosto, la misma actividad lo estaremos realizando en el sitio. También pensar en ese sector de los niveles de educación básica, para que estos directores del diversificado lleguen a ofrecer las carreras y a promocionar sobre todo. Y de esa cuenta, creemos que también estamos viendo la mejoría, la matrícula escolar de estos establecimientos. Para el día 27 de agosto, lo haremos aquí, en el sector centro.